y menos 90 milivolteos. ¿Qué quiere decir? Que si mido la diferencia del potencial de este electrodo y hago la diferencia con respecto al potencial de este electrodo, la diferencia de esto va a medir en el interior negativo y en el exterior positivo me va a dar un potencial de esa membrana entre menos 30 y menos 90 milivolteos. ¿Sí? Todo esto tiene... Gracias. 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 Gracias.